Música Muy buenos días amigos televidentes Hoy, como todos los días, de lunes a jueves tenemos una propuesta más del otro enfoque con Tito Olivo y con Darío Cuba Hoy vamos a hablar de economía circular y dentro de la economía circular vamos a hablar de la economía verde Para eso tenemos un invitado especializado en esa área que es el ingeniero, como ya habíamos hablado Ezequiel Echavarría Zamora Ingeniero con un expertise muy amplio sobre esa área y quien nos va a definir una serie de factores que se dan dentro de la economía verde Pero, antes quiero decirle que estamos haciendo Estamos haciendo contacto para enlazar al gobernador de Magdalena donde las águilas negras vuelan por el cielo de Colombia y quieren hacerse con la vida de él Caicedo está fuera de Colombia y hemos estado tratando de hacer los contactos Para mí ayer el día fue muy difícil porque tuve que salir a resolver unos problemas familiares pero estamos en eso Pero quiero decirle también que usted todos los días de lunes a jueves usted va a sintonizar Cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico Lo va a tener en la mañana a las 10 de la mañana de 10 a 11 pero también lo va a tener en la noche a las 9 de la noche usted va a visualizarnos ahí en Cananga.tv pero si usted no puede vernos a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche hora de República Dominicana Cuba y Puerto Rico Venezuela que estamos a la misma hora pues también lo puedes ver diferido en YouTube Usted se registra y va a tener toda nuestra propuesta y si usted le da a la campanita siempre va a estar recibiendo nuestra propuesta Esperamos que usted se registre y que le dé like para nosotros ir compartiendo esta propuesta que hacemos de lunes a jueves Quiero que el Control Master ponga una foto de un hermano mío prácticamente hermano él fue mayor general de el ejército de la República Dominicana el que ustedes ven ahí es José Eliseo Noble Espejo hijo de Rafael Noble y de Lucrecia Espejo él de Manzanillo su padre fue un luchador antitrujillista y fue asesinado hecho preso y torturado por la dictadura de Trujillo pero su hermano fue sargento de la Fuerza Aérea y estuvo involucrado en el complot de los sargentos para matar a Trujillo y también fue asesinado por Trujillo Noble era mi vecino en Manzanillo nos criamos prácticamente juntos él va a hacer el bachillerato a Montecristi a la casa de mi abuela ingresa a la academia militar en el año 1963 cuando el profesor Juan Bosch llega al gobierno y ahí se hace oficial lo mandan a Venezuela Don Juan lo manda a Venezuela y cuando él está estudiando en Venezuela pues el triunvirato que le da el golpe de estado a Bosch mandan a cancelar a Noble Espejo y el gobierno venezolano se niega a cancelarlo y se gradúa ya en el 66 o 67 y regresa aquí como segundo teniente pues Noble y yo mantuvimos unas relaciones muy estrechas él fue jefe del ejército en el año 1998 estuvo como jefe del ejército y después ocupó varios cargos dentro de las de la institución como director de la universidad militar del IME el instituto o sea varios cargos utilizó fue subsecretario de estado de la fuerza armada estuvimos muy vinculados estrechamente vinculados no solamente en términos afectivos de amistad que teníamos sino también en otras cosas mucho más complicadas que después dejaré que sea Max que venga a un programa Max y que grabe esto porque esto debe quedar para la historia para que no se pierda porque como decía Martí en silencio tenía que ser y muchas cosas debieron ocurrir en silencio porque si se develaban no le podía pasar la misma suerte que le pasó a su hermano y a su padre los restos del general noble espejo estarán en el memorial en jardín memorial en estarán ahí eso queda por la Jacobo Magluta y ya están expuestos y van a estar desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde donde se le darán sepultura a sus restos de aquí nosotros nos moveremos para allá y estaremos con ese hermano amigo y compañero que estuvimos vinculados a muchas cosas en la vida política y social de la República Dominicana nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a enlazar a Ezequiel Echavarría para hablar de lo que es economía verde dentro de la economía circular y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 En su presencia TV, un programa de orientación cristiana y actualidad noticiosa creado para compartir con usted y los suyos un momento de la palabra de Dios y dar a conocer más su plan de salvación. Véalo de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cananga Televisión. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Miriam Cabrera y te invito a ver nuestro espacio Belleza es algo más por Cananga.tv. Síguenos en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter como Miriam Cabrera. También sintonizanos de 10 a 11 de la mañana todos los viernes. Repetimos de 9 a 10 de la noche y nos puede seguir en YouTube. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Estamos haciendo los contactos de lugar para entrar con nuestro hermano y amigo de larga data, Ezequiel Echavarría. Vamos a hablar con él de economía verde dentro de la economía circular. Ya le habíamos explicado a ustedes que la economía circular se diferencia de la economía lineal. Es que esa economía lineal que nosotros conocimos está basada en tener un producto, consumirlo y votarlo. O sea, elaborar el producto, consumirlo y votarlo. O sea, va al basurero. Ahora, la economía circular está pensada para que ese producto pueda ser transformado. Pero no solamente transformado, sino también arreglado. O sea, cuando el producto se daña, pueda ser reparado y este pueda seguir dando servicio. Y cuando ya no pueda, pueda ser transformado en otro producto. Ahí ya tenemos a nuestro hermano, profesor universitario y especialista en el área, que nos va a hablar dentro de la economía circular, que es la economía verde y cómo nosotros podemos beneficiarnos de la economía verde. Buenos días, Ezequiel, hermano. ¿Cómo van las cosas? Buenos días. Buenos días. Gracias por la presentación que me has hecho. Estamos aquí para conversar un poco sobre economía verde y sobre economía circular. Algo que es un concepto donde se rescatan, al final, metodologías ya utilizadas, pero ahora se le da otro enfoque. Mire, lo que explicaste de la economía circular, muy correcto. Solo una pequeña conexión. El ciclo comienza en la extracción de la materia prima en la naturaleza, que es precisamente lo que queremos proteger. Esa extracción inicial de las materias primas en la naturaleza es lo que permite iniciar el proceso productivo o de obtención de un producto, luego se usa, luego se desecha. Esa es la economía lineal a la que estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué pasa con esta propuesta de economía circular? Bueno, es una alternativa a eso. Es una alternativa al uso desmedido que estamos haciendo los recursos naturales, que ya, por cierto, en muchas áreas se ha llegado al límite. Sí, te escuchamos, Ezequiel. Ah, no. Bueno, entonces, la economía circular precisamente lo que permite es... Sí, te escuchamos. Parece que tú tienes problemas... No, te estamos escuchando, Ezequiel. Ah, perfecto, perfecto. Nada, la economía circular lo que pretende es que cada día se vaya menos a la naturaleza. ¿Cómo? Aprovechando los desechos. O sea, esa economía lineal que nos lleva al agotamiento de los recursos naturales, pues es insostenible. Y esta alternativa de la economía circular, pues permite convertir los desechos que antes iban al vertedero en materia prima secundaria. Y ese es un nuevo concepto que se extiende, es un nuevo concepto que se está trabajando en él. Ya no solo trabajar, no solo hablar de desechos, comenzar a pensar que todos los desechos pueden dar inicio a otro ciclo productivo. Y por lo tanto, los desechos se convierten en materia prima secundaria. Ahí habría que ir menos a la naturaleza y ahí salvaríamos nuestros recursos naturales, porque se establecería un ciclo donde esos desechos se convierten en materia prima secundaria, vuelven a iniciar otro proceso y así sucesivamente hasta agotar varios ciclos. Antes de que, en definitiva, vaya ya como un desecho que en algún momento habrá que liberar para la economía circular. Bueno, no sé si tienes algo que decirnos. No, lo que yo quería preguntarte, Ezequiel, es cómo una ama de casa, una persona que esté en escuela o que esté en una alcaldía o que haya área verde, ¿cómo pueden aprovechar los desechos para sacarle provecho, primero en la casa, después en la escuela y las alcaldías en las áreas verdes? ¿Cómo podría esto vincularse y sacarle mejor? Esto de la economía circular que te explicaba es en la base conceptual, ¿verdad? Pero se puede aplicar en cualquier dimensión. Se puede aplicar desde la dimensión industrial, que es donde más impacto posiblemente haya, hasta la dimensión de una casa o de un ayuntamiento. La esencia fundamental es identificar los desechos que producimos, identificar las vías, formas de reciclarlo, se basa la economía circular en el reciclaje, y introducir este desecho en ese sistema de reciclaje. Incluso, a veces, varias veces. Por lo tanto, va a depender del tipo de desecho que tengamos. En las casas nuestras, claro que tenemos formas, por ejemplo, de convertirlo en compost para nuestros jardines. Incluso, hay una forma de ver esta economía, por ejemplo, circular en la casa. A veces viene abarrote de productos, consumimos, se nos echan a perder, lo eliminamos. Bueno, pues hay que pensar también que una fórmula es la preparación de conservas caseras, por ejemplo, que se nos ha olvidado muchas veces, y a veces hay abarrote de productos. A veces tenemos en las casas muchos productos que podemos darle camino por esa vía. Pero sí tiene la posibilidad de aplicarse en todas las dimensiones, tanto a nivel de una casa, a nivel de un ayuntamiento, o a nivel de un proceso industrial. Ya a nivel de procesos industriales, la economía circular va a requerir de un fundamento legal, y va a requerir de tecnologías que enlacen una industria con otra. O sea, requiere una perspectiva de Estado para allá en ese nivel. Aunque el mundo va funcionando en esa dirección. Vamos a ir a un corte ahora, y cuando regresemos, tú nos vas a explicar a profundidad en qué hay que hacer en cada una de estas etapas. Por ejemplo, qué se va a hacer, cómo se prepara el compost en la casa, o cómo se puede preparar lombricultura también en una casa, y qué puede hacer una alcaldía para obtener mayor rentabilidad de las áreas verdes que tiene. Y después, qué podría hacerse en una industria para utilizar los desechos y transformarlos. Vámonos a la pausa, y cuando regresemos estaremos con Ezequiel Echavarría haciendo los señalamientos del lugar en estas áreas. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso, en 1979, nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Buenas, tenemos al amigo Ezequiel Echavarría, profesor universitario en el área de medioambiente, en la Universidad Católica Madre y Maestra, pero además es una persona con amplio conocimiento, es consultor medioambiental y tiene especialidades en esa área. Antes de pasar con Ezequiel, podemos decirle que este programa se transmite todos los días de lunes a jueves a las 10 de la mañana. Usted pone canenga.tv y en cualquier parte del mundo usted no podrá ver este en cualquier tipo de dispositivo electrónico, ya sea un televisor, ya sea una tablet, un computador, lo que sea. Usted nos estará viendo de lunes a jueves a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche. Pero si usted no nos puede ver a esa hora, usted nos puede ver en YouTube a cualquier hora. Usted se inscribe y va a recibir nuestra propuesta. Le da la campanita y le da like para nosotros seguir produciendo nuevas propuestas. Con Ezequiel estamos hablando de lo que es la economía verde dentro de la economía circular. Vamos con Ezequiel, vamos ahora a hablar cómo puede un ama de casa o una persona cualquiera preparar compost y con este abonar las plantas, o cómo puede preparar lombricultura para sacarle mejores provechos y cómo además puede producir en su casa vegetales abonándolo con este compor. Adelante Ezequiel. Sí, como decíamos, esto de la economía circular tiene muchas dimensiones. En las casas, ¿qué ocurre? Producimos desechos, restos de comida, cáscara de fruta, de verduras. Pues todo esto se puede reutilizar. Un camino, la preparación de compost o abono orgánico, que es algo bien simple. En cualquier envase que uno tenga, cualquier cubo, cualquier lugar donde uno pueda ir poniendo estos desechos, se mezclan con tierra. Hay que traer tierra negra, porque en la tierra es donde están los microorganismos capaces de descomponer la materia orgánica y convertirla en suelo. Sencillamente, usted va volteando esa estructura de estos vegetales, que deben ser además fragmentados de la menor manera posible, o sea, al menor tamaño. Deben ser bien picoteados, bien pequeñitos. Esto se va mezclando con tierra. Y usted va girando, va volteando esta mezcla durante uno o dos meses, depende cómo usted lo vaya viendo. Luego, ya los microorganismos que hay en la tierra que usted trajo, convirtió la materia orgánica en suelo y usted puede comenzar entonces a producir sus propios vegetales en las casas. Y no piensen que esto es solamente de condiciones de pobreza. En países desarrollados como Japón, Estados Unidos, países europeos, existe la costumbre y existe mucha fórmula donde la gente ha convertido, por ejemplo, la azotea de su casa en un lugar donde cultivar su verdura. Cualquier terraza, cualquier espacio posible, pues ahí usted puede desarrollar y producir sus propias verduras. O sea, contribuyendo, uno, a eliminar los desechos, dos, a producir sus propios alimentos de una forma orgánica y tres, a cierto ahorro económico, porque cuando usted tiene productos agrícolas, productos de este tipo en su propia casa, pues se ahorra los gastos. Además del aspecto, vamos a decir, de distracción que le puede traer eso, porque la gente se recrea cultivando esos productos en su propia casa. O sea, que tiene muchísimas ventajas hasta en la lucha con antiestrés. En estas condiciones que estuvimos viviendo, estuvimos enclaustrados, pues esto sería también una fórmula de lucha contra el estrés. La preparación de compost, el desarrollo de agricultura en pequeños espacios, quiere decir, terrazas, azoteas, y de esa manera, pues podemos lograr un efecto donde se eliminen los desechos y hagamos algo útil con ellos. Esta es una dimensión de la agricultura circular, de la economía circular, pero a nivel de la casa. Entonces, le recordaba también que hay otra fórmula de reutilizar estas cosas, que es la preparación de conservas. Ya, claro, ahí tienen que tener los productos cierta calidad, ¿no? Pero también a veces tenemos abarrota, a veces tenemos muchos productos de una misma cosa, se nos va a echar a perder. Pues en vez de convertirlo en un desecho, le damos el curso de preparar conservas. Las conservas caseras, que se nos han olvidado en muchos casos, es un recurso también, es un camino. De economía circular, y es una fórmula de eliminar o de disminuir los desechos que se producen en las casas. Y le insisto, estos no son caminos solo de pobreza. Por ejemplo, en España, en muchos lugares vi tiendas especializadas para vender, ¿qué? Los productos de conservas, estos hechos en casa, se le llamaban economía solidaria o centro solidario. La gente preparaba su conserva y la llevaba y allí la vendían. Eso es un camino. Y ahí tenemos unos ejemplos ya a nivel de la dimensión casa. A la dimensión de ayuntamiento. Me preguntabas también, ¿verdad? Sí, pero antes de ir ahí, yo quería hacer un señalamiento en términos de la economía solidaria. La economía solidaria, yo la vi, la parpé en dos naciones. En Uruguay y en Brasil. Y yo estuve visitando ambas naciones. Los compañeros uruguayos me dijeron que ellos habían accedido al poder. Y cuando hablo de los compañeros, yo hablo de los compañeros Tupamaro, que era una organización política militar en la década de los 70 y que estaban muy escondidos. Entonces ellos crearon lo que se llamaba el Movimiento de Participación Popular, MPP. Y comenzaron a desarrollar esa parte de la economía circular y comenzaron a desarrollar todo lo que fue el esquema de economía solidaria. Eso les permitió a ellos, dentro del Frente Amplio, avanzar y poder ganar la alcaldía de Montevideo. A partir de los trabajos que ellos realizaron, eso les permitió al Frente Amplio después llegar al gobierno y al mismo Pepe Mojica, que era parte fundamental de los Tupamaro, llegar a ser presidente de Uruguay. Y Raúl Sendik, hijo de Raúl Sendik, fundador de los Tupamaro, pues fue vicepresidente con Pepe y es nuestro amigo. Y quizá algún día de esto lo entrevistemos y para hablar de ese tema. Entonces la economía circular ha tenido grandes aportes. Y esto también lo desarrolló Lula cuando llega a la presidencia en Brasil, teniendo a Dilma Rousseff, que también la conozco, desarrollando ese esquema. Y eso es lo que le ha dado el apoyo a Lula en Brasil. Hago este análisis para que ustedes entiendan. Ahora, Ezequiel, antes de ir a un corte y hablar de la municipalidad, ¿cómo se prepara la lombricultura y para qué sirve la lombricultura? Bueno, ya la lombricultura es otra forma de aprovechar, en este caso estamos hablando de desechos orgánicos puramente, ¿verdad? Restos de vegetales, restos de comida que no tengan grasa ni huesos ni nada de eso. La lombricultura es otro camino para obtener producto llamado humus, que es también perfectamente utilizable. Al final, ¿en qué consiste? Consiste en sembrar lombrices, generalmente la roja californiana, que es la que más se utiliza para esto y abunda en nuestros campos. Pero se preparan unas estructuras, unas canaletas, que pueden ser cualquier dimensión también, desde un metro hasta diez metros. Ahí se echan los desechos y se echan las lombrices. Enemigos de este sistema, las ratas, los ratones y las hormigas. Por lo tanto, usted tiene que aislar ese dispositivo de esos elementos que se suben y se depredan a las propias lombrices. Las lombrices, ¿qué es lo que hacen? Consumen todo el material orgánico que usted le eche, todas las cáscaras, todos los restos de comida. Ellos lo consumen, luego lo eliminan en su excreta, es un material altamente nutritivo para el suelo que se le llama humus. Y entonces, eso pues perfectamente puede utilizarse también. O sea, ya hay que tener una vocación del manejo de las lombrices, ya hay que tener cierta habilidad en el manejo de esas entidades vivas, que ya no es tan simple como el compost, sino aquí tú tienes que manejar y cuidar a las lombrices. Pero la esencia va por ahí. De forma resumida, claro. Bueno, ya tuvimos una explicación amplia de lo que es el compost y de lo que es la lombricultura. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de las municipalidades y los espacios públicos. VACÚNATE BANRESERVAS El banco de todos los dominicanos Usted está en sintonía con Cananga.tv Pero, a través de Cananga, le estamos presentando el otro enfoque con Darío Cunha Hoy, hablando de economía circular Y dentro de la economía circular, la economía verde Porque también hay economía azul dentro de la economía circular Que eso será otro tema Entonces, usted puede verlo en tiempo real de 10 a 11 de la mañana Y también a las 9 de la noche También, si usted se inscribe en YouTube, va a recibir nuestra propuesta Y nos podrá ver en el momento que usted lo desee Usted le da like, se registra y siempre va a estar recibiendo nuestra propuesta Bueno, Ezequiel Vamos a hablar ahora De los beneficios que puede obtener una alcaldía Integrando las áreas verdes, los espacios públicos Dentro de la economía circular Yo digo esto porque yo estuve en México Ahora como observador electoral Y en una de las municipalidades Creo que se llama Izapalapa No recuerdo porque los nombres son en el idioma indígena Y estuve en una alcaldía que ha creado lo que se llama Utopía Dentro de las Utopías Ellos tienen una serie de actividades que hacen en áreas Que anteriormente constituían un problema Para la comunidad En esa área que constituían un problema Porque se llenaba de muchachos Y se utilizaba para la drogadicción Se utilizaba para muchas cosas no muy santas La alcaldía comenzó a hacer parque Y comenzó a integrar Y dentro de esa integración en Utopía Ellos comenzaron a transformar Las basuras O la basura orgánica Lo que nosotros llamamos basura orgánica La comenzaron a transformar Y comenzaron a sembrar bosques A hacer bosques Y comenzaron a producir abonos Y comenzaron a producir frutales Y a integrar a esos jóvenes Que anteriormente estaban en droga Prostitución y todo Lo han ido integrando En esos espacios de Utopía Ellos tienen un área de tecnología Tienen un área de biología Química Que es ciencia Tienen laboratorio Tienen de todo Y tienen profesores Para que los muchachos Cuando salen de la escuela Vayan a hacer sus tareas Ahí pueden practicar deporte Pueden practicar lo que deseen Dentro de una formación sana Vamos a hablar de esos espacios Ezequiel Y qué pueden hacer las alcaldías En República Dominicana En sus áreas verdes Sí El tema De la economía circular Ya en la dimensión del ayuntamiento Tienen muchas aristas ¿Verdad? Nosotros vamos a ver el componente Área verde Y utilización de recursos naturales Pero en realidad Tendría otras aristas Como la conversión en energía Los resechos O los procesos industriales En la zona Cómo se pueden reenfocar Etcétera O sea, vamos a ver entonces El capítulo Dentro de la economía circular A nivel de ayuntamiento Qué se puede hacer Con el tema de áreas verdes Y recursos naturales A nivel del ayuntamiento Pues existe la posibilidad Tremenda De convertir Muchos materiales orgánicas Que se recogen en la basura Por ejemplo Claro, habría que hacer Algún proceso de clasificación O de la identificación De los grandes productores De desechos orgánicos A nivel del ayuntamiento Que pueden ser también Los restos De la chapea Los restos De las podas Que se hagan En el municipio Y todo eso Puede convertirse En compost También Mediante el mismo proceso Que nosotros vimos El recurso A nivel del ayuntamiento Se mejora Porque en los ayuntamientos Existen áreas comunales Existen solares Como tú decías Existen áreas Donde no se les da Ningún uso Y se convierte Con otros objetivos Entonces Todas estas áreas Pueden convertirse A través de un programa Y esto Y esto tiene que estar El gobierno municipal Empoderado Y dispuesto A promover esto A establecer programas De desarrollo De agricultura urbana Por ejemplo O suburbana Todas estas áreas Se pueden convertir A la producción A la producción De compost O a la producción De agricultura familiar Que es otra Que es otra Que es otra utilización Tremenda De estos espacios Donde se le da utilidad Donde se le brinda A las personas Posibilidades de trabajo Y donde se producen alimentos A nivel del municipio Pues es identificar Es identificar Estas áreas Sensibilizadas Con esto Y convertirlo En un programa Eso puede ser Un programa No solamente De temas ambientales Y de economía circular Y verde Sino también De gran impacto social Al vincular Como tú decías A los jóvenes A todos estos procesos Y a las personas A la producción De sus propios alimentos Puede ser una contribución También A la lucha contra el hambre Y al mejoramiento ambiental De los entornos A nivel del municipio Hay muchas aristas Donde se puede trabajar Estas serían algunas De ellas Sí Como tú bien señalas Esto crea Un encadenamiento Yo estuve viendo Esa utopía Yo estuve en una utopía Y no solamente Se produce Para el consumo familiar También se produce Para vender Aquellos lugares Aquellos lugares Que venden Productos orgánicos Y esto Ahí vuelve Y ahí Hay un desarrollo De lo que se va a conocer Como economía solidaria Ellos entregan eso Como si fueran Pequeñas cooperativas Se van a esos lugares Que se lo compran Y venden Y esto juega Un doble papel Ezequiel Por un lado Crea Sinergia Entre la gente Y los negocios Que están por ahí Porque Se integran Uno y otro Pero además Esto Ayuda A combatir El problema Del cambio climático Porque En vez de Esos desechos Ir a producir Metano A los basureros Que es uno De los gases De efectos Invernaderos Más fuertes Que existen Entonces Esto Van a ser Eh Van a ir A producir O abono Orgánico Ya sea Por compost O por lombricultura O van a ir A producir Alimento Con esto Mismo Eh Abono Entonces Ahí Ya Se va a vender Se va a tener Recursos Los muchachos Van a tener Eh Un recurso Para poder Eh Vivir mejor Y Van a integrar Inclusive Muchos de los Supermercados Las cácaras De cebolla Las cácaras De todos De los desechos Que tienen Los recogen Y se lo entregan Entonces Ya Ahí hay una Vinculación Estrecha Si Es una Forma De convertir Un problema Que son los Desechos orgánicos En un producto Aprovechable O en cosas Aprovechables O sea Eso es un camino Ahora Eso debe responder A un programa De los ayuntamientos Los ayuntamientos Hay que sensibilizarlos En esta dirección Y que se convierta En política Para que haya Un apoyo ¿No? Porque espontáneamente Es un poquito Más complejo Sí Y Y el El pueblo Retribuye Eso Ese Esa alcaldía De Isalap 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 No recuerdo Yo tendré que leer Eh Traer la utopía Lo tengo en la casa Fue La alcaldía Más votada En todo México En las elecciones pasadas Donde yo estuve Y ese Modelo Debe ser Duplicado No solamente En México Sino en toda América Latina Y en todo el mundo Porque nosotros Estamos agrediendo El planeta El planeta es vivo Y lo estamos matando Formamos parte De un cuerpo Vivo Entonces La mejor forma Es dándoles uso A esos recursos Escasos Que nosotros Los estamos consumiendo En grandes cantidades Pero además Los estamos votando Eh Vamos Vamos con ese No sé si vamos A un corte Y si tú quieres Entramos Ah no No vamos a ir a corte Porque ya queda poco tiempo Pero vamos a hablar Cómo se integran Las industrias Y los grandes negocios En este esquema De economía verde Sí De tal manera De tal manera Que ya Cada industria Tenga identificado Donde Sus desechos Van a ir a parar Y aquella industria Y aquella industria Receptora Esté ya lista Y tenga el diseño Industrial Para procesar Para procesar Esos desechos Y convertirlos En otros productos Utilizables De manera Que ahí Los desechos Ya comienzan A convertirse En lo que es Materia prima Secundaria Y para eso Hay que diseñar Políticas Públicas Y hay que diseñar Tecnologías Que enlacen Una industria Con otra Eso En general En el país Se ha estado Hablando de eso En el país Ha habido reuniones Para esto Y se está trabajando A nivel de ciertas Industrias Y con el apoyo Del Estado Porque es un proceso Que tiene que estar Regularizado Y tiene que estar Impulsado A nivel del Estado Lleva un componente Legal Tiene un componente De inversión Que solamente Es viable A través de La intervención Del Estado Como Facilitador De todo el proceso Estableciendo Las bases legales Y conectando Las distintas Industrias Pero es La esperanza Del mundo Esta economía Circular Porque estas industrias Ya no tendrán Que ir a la naturaleza Como dijimos Al principio A buscar Constantemente Materia prima Primaria Sino Que se van a convertir Todos los desechos En materia prima Secundaria Y se irá Reservando La intervención En la naturaleza Para casos Excepcionales El camino Del mundo Es ahora Eso Eso es lo que Único que va a poder Garantizar materia prima Por un tiempo Más prolongado Y va A eliminar La cantidad De desechos Ya no tenemos Donde poner los desechos Si se Había un Un comentario Que la generación Nuestra Puso al hombre En la luna Pero vivíamos Inmersos En los desechos Hasta las rodillas Esa es la huella Que vamos a dejar En el planeta La cantidad De desechos Que estamos llenando El mar Los mares Los océanos La tierra Entonces El camino Es ese La economía circular Que hay que estimular Pero que lleva Esos componentes Una base legal Una base de tecnología En inversión Y el Estado Debe ser La guía promotora Eso A nivel del ayuntamiento Igual Puede ser una iniciativa Y los ayuntamientos Pueden emitir directivas Que alienten esto Tienen la autoridad Para en sus territorios Establecer mecanismos De este tipo Y tienen el amparo Del Estado Dominicano En este caso Que ya hay una preocupación A nivel del Estado De mejorar De mejorar esta situación Bueno Han escuchado Ustedes Al hermano Amigo De larga data Ezequiel Echavarría Ezequiel Echavarría Zamora Es un amigo Que ya tenemos Más de 20 años Conociéndonos Y quien es Un especialista En el área De economía Circular Y dentro de la economía Circular La economía Verde Vamos a seguir Profundizando En otro programa Vamos a hablar Con especialistas Al margen de Ezequiel Que son especialistas En el área De economía Pero que se han Vinculado Al desarrollo De la economía Circular Y vamos a seguir Profundizando Porque Entendemos Que ya El planeta No soporta La forma En que estamos Disponiendo De nuestros recursos Y que tenemos Que reducir Grandemente El uso De combustibles Fósiles Y tenemos Que reducir Dentro de los combustibles Fósiles El petróleo Y el carbón Y digo El petróleo Porque los abonos Químicos Salen del Petróleo Entonces Si nosotros Nos acostumbramos A producir Abono orgánico Tenemos Un abono Mucho más saludable Que nos va a dar Una fruta O un vegetal Saludable Y no Una fruta Que va a estar Cargada De químicos Y que lo que no puede Producir Es cáncer Hemos llegado Al final De nuestro programa Esperen El próximo Lunes Otra vez El otro Enfoque Con Darío Cuba Y Tito Oliva Mañana Ustedes van a tener A Miriam Cabrera De Olivo En Belleza Es Algo más Ottra vez La La